Atención, porque las autoridades capturaron al presunto responsable de los principales hechos de delincuencia y terrorismo en Jamundí. ¿De quién se trata? Jefferson Bolívar, muy buenas noches. Gigi, buenas noches. Ocho de la noche, un minuto. Pues se trata de alias El Rey o El Cabezón, quien tiene un prontuario, como ustedes lo mencionaban, de más de 30 años delinquiendo. Está vinculado a delitos como desplazamiento forzado, porte, tráfico y fabricación de armas, concierto para delinquir. Y es el presunto responsable del ataque en Cerro Tokio, en Dagua, en 2001, donde 16 infantes de marina murieron. También haría parte de uno de los responsables del secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca y también en el asesinato de 11 de ellos. Esto dice el comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Es el encargado de dinamizar las estructuras urbanas de la Jaime Martínez Atrés de la RAER. Era el encargado de realizar labores de inteligencia criminal para afectar a la fuerza pública y la población civil. También realizar el desplazamiento forzado, sobre todo de menores, para hacer parte de esta estructura criminal. Y un accionar delincuencial que es un muy importante golpe que estamos dando a la opinión pública. Y con eso estamos combatiendo esta estructura que él está alinqueando en el sur del Valle del Cauca. Y es que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, exaltó la labor de las autoridades frente a estos operativos que vienen dejando resultados en los últimos días en contra del crimen organizado y el microtráfico y especialmente contra las estructuras de disidencias que tienen azotados el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Así que de verdad nos sentimos muy aliviados y muy agradecidos con el ejército y la policía que fueron los que lograron dar captura a esta persona que realmente nos va a aliviar un poco toda la presión de la delincuencia que se ejerce en el departamento del Valle del Cauca. Este plan Cauca continuará su espacio, por así decirlo, su desarrollo no solamente en Jamundí, sino en otros puntos donde tienen las disidencias azotadas a la población. Por el momento, a esta hora también se define la situación judicial de este hombre que fue capturado en las últimas horas, alias El Rey o El Cabezón. Información desde el barrio Unión de Vivienda Popular en el oriente de Cali, Jefferson Bolívar, Telepacífico Noticias, La Región Todos los Días.